La Policía del Magdalena Medio reportó en las últimas horas la captura de tres personas a quienes se les acusa de actividades delictivas en cajeros automáticos del distrito. La Policía Nacional con unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a través del grupo de redacción bancaria capturaron en flagrancia a una mujer con el alias de Maigualida de 36 años de edad de nacionalidad venezolana y dos hombres de alias Isidoro de 56 años y Darío de 44 años por el delito de hurto modalidad estafa. Gracias a la oportuna información que el ciudadano víctima de la estafa le suministró a nuestras mujeres auxiliares de policía las cuales se encontraban realizando planes preventivos en el sector bancario del distrito de Barranca Bermeja quien les manifestó haber sido víctima de un hurto en un cajero electrónico. De inmediato informan a las unidades policiales se realiza el plan candado y con unidades de la redacción bancaria en el sector comercial se logra la interceptación de un vehículo donde se movilizaban dos hombres y una mujer quien al realizarles un registro se le hallan en su poder 30 tarjetas entre débito y crédito. De acuerdo con los uniformados cayeron en esta acción policial alias Maigualida, alias Isidoro y alias Darío. Para esto se realizan retiros fraudulentos de dinero en otros cajeros del sector. Es de anotar que estos capturados presentan varios antecedentes judiciales por el mismo delito. Fueron capturados un mes atrás en la ciudad de Bucaramanga. Fueron también dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, modalidad estafa donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. La Policía Nacional invita a la comunidad a mantener las siguientes medidas de precaución. Evite aceptar ayuda y acompañamiento de terceros. Verifique las ranuras y el espacio físico del cajero. En caso de realizar transacciones bancarias de alto valor, solicitar acompañamiento de la Policía Nacional con el grupo de la redacción bancaria. Las capturas se produjeron en el sector comercial de Barranca Bermeja por el delito de hurto, modalidad estafa, momentos en los cuales pretendían hurtar a un ciudadano en un cajero automático, indicó el mayor Carlos Ardila. Gracias. 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 Gracias.